¿Qué es el día del empleado de comercio? Las 8 horas, derechos de los trabajadores y fue una iniciativa que surgió desde empleado de comercio en aquella época con Ángel Borlengui como secretario general de la Federación, quien fue después ministro de Juan Domingo Perón. En el año más o menos 33 se crea el Código de Comercio y después, en posterioridad, fue ministro de Juan Domingo Perón, ministro del Interior. Así que con orgullo, los mercantiles decimos que han surgido dirigentes que han marcado la historia del movimiento obrero. Yo les deseo que el día 25, que va a ser el día de asueto y lógicamente dejar marcado el día 26, a toda la familia mercantil que tenga un muy buen día, que lo disfruten. También saben que tienen las instalaciones del camping para poder ir y comerse ese asadito, que bien lo hacen normalmente más en el verano, pero tienen las instalaciones como para poder usarlo en toda la fecha del año. Y dejarle también algo aclaratorio de que este año no hacemos la fiesta de empleado de comercio, pero sí nos estamos reservando para el día 3 de diciembre hacer un gran almuerzo, hacer la apertura de la temporada 17-18 con la pileta y que vean todas las obras que se van haciendo.